El objetivo de esta actividad de Procompite es realmente impulsar lo que es la ganadería en nuestro Valle de San Miguel. Hermanos, como ustedes saben, ya desde años atrás, muchas personas, muchas asociaciones se dedican a lo que es la crianza de ganado vacuno y hemos visto en las diferentes ferias que se han presentado y han dado resultados, hermanos, en ese entender queremos impulsar. Por lo tanto, hoy día estamos entregando los ganados vacuno de la raza bronce para que nuestras asociaciones que hagan el impulso, lo que es la producción del ganado vacuno, es la raza mejorada, exclusivamente por lo que es para el Valle de San Miguel. Entonces, hermanos, en ese entender, estos productos que estamos entregando no es, hermanos, cada año, sino que, hermanos, estos productos que estamos entregando es para que dentro de un lapso de tiempo tengamos esa productividad. Ustedes como asociación, ustedes como productores, ustedes como criadores de ganado vacuno, tienen que impulsar, emprender, hermanos, lo que es la ganadería en este valle. Para eso, yo creo que los medios están dados, hermanos, lo que es la sembrío de pasto, lo que es la parte de sanidad animal y todo ello tienen que impulsar a través de ese proyecto y, por lo tanto, hermanos, a través de ese proyecto Procompite, tenemos esa posibilidad, hermanos, de mejorar el nasa de ganado vacuno en todo lo que es el Valle de San Miguel, para lo cual, hermanos, esto no es, como les repito, no es cada año, no es una actividad que vamos a repetir, hermanos. Esos productos que estamos entregando en este momento, hermanos, de acá a un par de años, de acá a un tiempo determinado, hermanos, tiene que tener productividad, hermanos. Queremos ver nuestro Valle de San Miguel un valle productivo, hermanos, lo que es ganado vacuno. Ya vemos, hermanos, lo que es la parte de Esmeralda y las zonas ganaderas en la parte alta. Ya están produciendo, hermanos, el ganado mejorado. Y felicitaciones a todos los compañeros que han emprendido ese proyecto desde años más atrás, hermanos, y, por lo tanto, hay muchísimas asociaciones, hay muchísimos productores, hermanos. No las puedo mencionar por nombre, por nombre, pero ya hay, hermanos, los que son creadores de ganado vacuno en el Valle de San Miguel. Felicitaciones a todos ellos. Varios de ellos han participado también en Feria de Huancaro, en Feria de Quillabamba y varios ferias, hermanos, y, por lo tanto, tenemos que impulsar, hermanos. Muchísimas gracias. Les felicitamos a cada uno de ustedes, hermanos, a todos los pobladores, hermanos, a toda la población, hermanos. Muchas gracias por esta ocasión, hermanos, y a nuestros ingenieros, a nuestros técnicos, hermanos, también, de Carcada, hermanos. Este proyecto Procompita, hermanos, tiene que realmente llegar a todos los productores, hermanos, lo que son creadores de ganado vacuno, hermanos. Felicitaciones a todos ustedes, hermanos. Muchas gracias por esta oportunidad. Y a todo el Valle de San Miguel, un saludo muy cordial, muy emotivo, por este día tan especial. Muchas gracias. Es cierto, señor alcalde, de que hoy día para nosotros va a ser un día de tanto recuerdo, porque hoy día se está liquidando y está finalizando este nuestro proyecto de ganado vacuno en la cuenca de San Miguel, con la entrega de estos pequeños sementales para el mejoramiento genético de nuestro ganado vacuno. Es cierto, señor alcalde, usted lo ha dicho, usted lo ha palpado en carne propia, de que San Miguel, en los últimos años, está demostrando su potencial ganadero, tanto en agricultura como en ganadería, al cual yo creo que nosotros como beneficiarios nos hemos asociado y hemos visto de qué manera vamos a poder de repente mejorar la raza genética de nuestros animales. Es cierto que cada uno lo queríamos hacer individualmente, pero las normas no nos permiten, señor alcalde, señoras autoridades. Es por eso que nos hemos organizado, y así debemos organizarnos, señores compañeros, no solo nuestra asociación, sino todo el valle de San Miguel, para sacar un beneficio y de ese canon que nos toca a cada uno de nosotros. Es cierto que con esta entrega de estos sementales, que poco a poco vamos a mejorar, es cierto que la ganadería no es de inmediato, es a mediano, corto y largo plazo, y es una inversión de dinero de cada uno de nosotros invertimos, de repente para el sustento de nuestra familia y para de repente mejorar las condiciones económicas de nuestro hogar. En ese entender, señor alcalde, yo creo que ha habido procompites, es cierto, no es volver a recordar, hay que recordarlo. Ha habido procompites, pero no ha habido fiscalización, señor alcalde, señores conciudadanos. ¿Dónde está ese procompite de tantos millones que han pasado? Son procompites de repente, por favor, de un solo día, que a la larga no son sostenibles, señor alcalde. Yo quiero que hay que poner énfasis, y desde acá yo digo como creador, de que debemos producir, debemos crear ganado no por deporte, sino por educación, por lo que nos gusta. Es por eso la Asociación Alto Confortado e Integrado por los 36 socios, estamos acá fuertes y conformes para proseguir adelante y llevar de repente el nombre de nuestro distrito de Vilcahamba, encabezado por usted, señor alcalde, a mejoras ferias, a mejores mercados, nuestro producto impulsado por la municipalidad de Vilcahamba. En eso de entender, señor alcalde, estos becerros que hemos visto son de procedencia de Puno, y esto también por acuerdo de todos nuestros socios, vamos a entrar en sorteo por orden democrática. No era dable de que uno tras ojos se escoja, sino acá, quien le toque, quien lo toque, pero que lo lleve con responsabilidad. Yo sé que con estos animales, al próximo año ya debemos concursar en las ferias del 12 de julio, del aniversario de nuestro distrito, de la provincia, ¿por qué no del curso, señor alcalde? Entonces yo desde acá felicito a cada uno de ustedes, solamente recomendarle a los señores socios, de que hay que ser puntuales y responsables después de llevar acá. Porque hoy día nos entregan, y a partir de hoy día, corran la hora cero, y la responsabilidad es única de nosotros. Compañero Miguel, este es un aporte, una ayuda más, un incentivo más, para que ustedes, como creadores de ganado vacuno, sigan emprendiendo en esta actividad. Como que sabemos, Valle de San Miguel, ha resultado bastante, bastante eficiente, lo que es crearse de ganado vacuno. Años atrás ya hemos visto en las diferentes ferias, este año también, entonces como producto de ello, queremos seguir impulsando a través de esta actividad de Procompite, entonces estamos entregando un ejemplar de raza bronzo, es queremos ver la productividad. Así como ustedes refirieron antes, no es que cada año vamos a sacar Procompite y vamos a entregar, sino que estos animales tienen que tener productividad. distinguidos hermanos, con esa misión estamos entregando hermanos, con mucha responsabilidad, no es que a un tiempo lo van a vender y van a desaparecer hermanos. Entonces la misión tiene que ser reproducir, crear esos animales, y cuidar esos animales en el futuro, que se queden como sementales hermanos. Con ese propósito, permítame entregar esa unidad de ganado vacuno, para que para vuestra sesión, y a Miguelito entonces estamos haciendo entrega de papá, la mañana que hay también de Rechinque, que hay productos de vacunos, en la Opa, en el Pueblo de San Miguel, allí en el Pueblo de San Miguel, en el Pueblo de San Miguel, muchas gracias. Gracias. Unidad de vacunos, para que usted lo tenga, cuídelo, como dijo el señor alcalde, que sea sustento para usted, de esa manera, cuídelo, y le deseamos suerte y autoridad para su sustento, de su familia, señor Guillermo. Con este, la farra, la gestión, la gestión. La presentación de los regidores también, le hago entrega a este animalito, para que lo pueda cuidar, lo pueda proteger, y pueda ser fuente de su mejora, en su unidad, productiva, familiar. ¿Ya? Cuídelo, papá.